Si yo le hablo y le pregunto qué cañones conoce, qué cañones le gustaría visitar, de repente usted me puede decir desde el Cañón del Colorado hasta el Cañón del Colca. Pero probablemente no haya escuchado el Cañón de los Perdidos. Se encuentra a 90 kilómetros de Ica, exactamente a unas dos horas en Calango. Uno hace gira y puede entrar a lo que es una gran sorpresa natural. Esta gran garganta de la cual uno puede ir subiendo y desde diferentes alturas tener también, por supuesto, diferentes vistas, perspectivas. Pero antes de ir para allá, usted los va a tener acá en Reporte Semanal. Vamos a verlo. Es un hermoso oasis a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Ica. El Cañón de los Perdidos fue descubierto en 2009 por los pescadores de la zona de Ocucaje. Este espectacular cañón se extiende a lo largo de 4 kilómetros. Todo este desierto que hemos venido con el carro, la camioneta, hace 39 millones de años ha sido fondo marino, que está hoy en día fosilizado si te das cuenta. Ofreciendo un escenario impresionante. Bonito, precioso. O sea, súper adrenalínico y lindo, la verdad. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció cuando ustedes lo vieron por primera vez? Brutal. Muy impresionante estar dentro de la naturaleza. Hermosa desde arriba y desde abajo impresionante. Con imponentes acantilados, formaciones rocosas únicas y vegetación exuberante. En breves, nosotros vamos a descender para conocer un poco más sobre el Cañón de los Perdidos. Esta mañana en Reporte Semanal, conoceremos el Cañón de los Perdidos. Para llegar a uno de los destinos más impresionantes de la zona, tomaremos un tour que nos llevará al Cañón de los Perdidos. John, son 6 de la mañana y hoy vamos a vivir una aventura, ¿sabe dónde? En el Cañón de los Perdidos. Me han dicho que a esta hora ya deberían llegar por nosotros, pero... ¿Cuál es, Samuel? Mira, acá están. Buenos días, llegaron. Listo para una aventura. Hoy día vamos a tener una aventura. ¿Dónde? A ver, cuéntanos. Nos toca conocer el Cañón de los Perdidos con la agencia Aventures and Road. Correcto, como debe ser. ¿Ok? Vamos. Ubicado en la región Ica, es uno de los destinos más impresionantes de la zona. Dos horas de camino nos esperan, pero primero, una parada para recargar energías. Hemos hecho una parada, ¿verdad? Sí, Samuel. Encontramos en el restaurante Destinos, que se encuentra en Ocucaje. Y también tenemos una parte de un restaurante, donde vas a poder comprar, de repente, sus panes, sus cubos. Es la parte que más me gusta. La comida, la comida. Sí, y vamos porque se va a enfriar. Vamos. Llenamos el estómago. Sí. Y tenemos que ir. Vamos, vamos. Ahora sí, nos vamos a Cañón de los Perdidos. Continuando con el trayecto, llegamos al primer punto, el mirador. ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado al Cañón de los Perdidos. ¿Ese es el Cañón de los Perdidos? Sí, vamos a conocerlo. Te invito a conocerlo para poder contarte un poco las historias acerca del cañón. ¿Ok? Vamos. Primer punto, el mirador del Cañón de los Perdidos. En este lugar, la gente viene a tomarse su fotografía, sus instantáneas, y en breves, nosotros vamos a descender para conocer un poco más sobre el Cañón de los Perdidos. Es conocido también como el mirador, porque puedes observar el cañón desde lo alto para poder tomarte una de las mejores fotos en esta zona. La roca donde se encuentra, por ejemplo, la señorita, es un punto muy especial para tomarse las fotografías. Una maravilla natural que cautiva a sus visitantes. ¿Qué tal la vista? Impresionante. Impresionante. Sí, es muy grande también. ¿Sí? Sí. Es la mar que formó las lineas y el cañón, pero no sé. Ahora, el siguiente recorrido va a ser que tenemos que bajar. ¿Están preparados? Ella sí está preparada, creo. Un nombre que evoca misterio y nostalgia y está asociado con una leyenda local. El Cañón de los Perdidos fue descubierto en 2009 por los pescadores de la zona de Okucaje. Entran a este desierto para poder encontrar esta nueva ruta de pesca y se encuentran con el cañón, pero ellos lo van a bautizar con el nombre de Cañón Amarillo. En el año 2011, una caravana de las autoridades de Okucaje, así como un personaje también conocido como Pepe Neira, llega a esta zona y ellos terminaron perdidos en mitad camino. Entonces, cuando llegan y no sabían qué nombre ponerle porque ellos solo lo tenían como Cañón Amarillo o Cañón de Okucaje, al momento de retornar a encontrarse con Pepe Neira en mitad camino, decidieron ponerle el Cañón de los Perdidos. Ahí donde nace el Cañón de los Perdidos. De Cañón de los Perdidos. Y se habrán dado cuenta ustedes también en el camino. Casi terminamos perdidos también. Casi terminamos perdidos en el camino. Para poder recorrer este mágico lugar, tendremos que caminar aproximadamente una hora y media. ¿Cuánto tiempo de caminata es? Vamos a caminar una hora y media, 45 minutos de ida y 45 minutos de retorno. Es el inicio de la caminata, vamos a comenzar, descendemos y luego avanzamos hacia la izquierda. Entramos en cerca. Vamos, vamos. Bueno, empezamos a bajar porque el inicio de la caminata empieza desde allá. A ver. es un poco difícil la bajada. Sí, para ella. Para ella también. Ella es la cumpleañera, por favor, hoy día está cumpleaños. Qué buen regalo de cumpleaños le estás dando, ¿ah? Baja, ven, ven, agárrate. A ver, baja, baja. No, la bajada se hace difícil, mira la bajada. Sí, es una parte un poco resbaladiza, es por eso que a veces a algunos les sugiero que lo hagan caminando de costado. Entonces, continuamos el recorrido. Sí, continuamos. Ahorita nos encontramos, vamos a poder observar dos rocas enormes, ya que podemos observarlas. Esas dos rocas, chicos, probablemente hayan desprendido de las orillas con los diferentes sismos que pudieron haber pasado con el paso del tiempo, ¿ya? Las podemos observar y si te acercas y puedes mirarlo minuciosamente, vas a encontrar algunos fósiles incrustados en esa roca. En esta zona podemos encontrar pegados o incrustados algunos fósiles que pueden observar. Por ejemplo, aquí podemos observar una pequeña concha de abaní, cinco trofones y en algunas partes hasta dientes de tiburones se van a poder observar. El cañón cuenta con cuatro niveles y observándolo desde diferentes puntos genera una emoción absoluta. ¿Qué tal el recorrido? Ah, muy bonito. El clima igual está... ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo lo habías visto por internet? ¿Cómo llegaron hasta acá ustedes? Nosotros llegamos a Ica y nos dieron unos tips de los tours y vinimos acá. ¿De dónde son ustedes? A ver, cuéntenme. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico, soy. ¿Para vez que vienen al cañón de los perdidos? ¿Cómo se animaron a venir al cañón de los perdidos? Lo vimos en un póster bajando de huacachino. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció cuando ustedes lo vieron por primera vez? Brutal. Muy impresionante estar dentro de la naturaleza. En el fondo del mar. Sin agua. No me imagino cómo hubiese sido esto lleno de agua. Claro, recomendadísimo ya para que tengas un buen físico y si quieres algo más chévere ya para que camines. Para salir de la rutina un poco de Lima y venir a Ica, ¿no? Exactamente. Este viernes, echamos tu vínculo y salga una. Los visitantes pueden realizar caminatas guiadas a lo largo del cañón. Bien, este charco de agua que podemos observar nosotros es clara respuesta de la osmosis. ¿Qué dice la osmosis? Cuando hay sal en la superficie y el agua se encuentra cerca en el subsuelo el agua tiende a subir. Este proceso está ocurriendo aquí si te das cuenta la parte blanca es la sal. La parte blanca es sal. El agua en el subsuelo aproximado aquí debe tener 10 a 12 metros en el subsuelo. El río o este río que podemos observar viene agua cada 5 años. Pasa por el cañón. Cada 5 años llega esa agua o cada que ocurre el fenómeno del niño. ¿Ok? No viene cada año. A ver, Toribio, ¿por qué hemos hecho esta parada? Bien, en este momento vamos a ver o analizar algunas rocas tanto con el tacto como con el sonido. Esta roca es una roca común por el sonido. Tú agarras una roca de río hace sonar va a tener este sonido pero si observamos esa roca que parece común al momento de sonarlas va a cambiar la manera de pensar de cada uno de ustedes. ¿Ok? Así que en esta roca lo más probable es que encontremos alta concentración de hierro. ¿Ok? Una de esas hipótesis es que puede ser que esta roca sea una roca volcánica que un volcán submarino haya erupcionado y al momento de que el magma tiene contacto con el agua hace una explosión arrojando diferentes rocas que tienen gran concentración de hierro. A 15 kilómetros podemos encontrar otras rocas pero esta es la única aquí. Samuel, nos encontramos aquí en este agujero donde vemos agua. Para muchos de repente será sorprendente de dónde aparece el agua. Puntas desde siempre de dónde salió esa agua. Les comentaba que por aquí pasaba un río. Este río el año pasado se activó es por eso la razón que hoy en día encontramos el agua estancada en este punto. Bueno, como el reporte de semana nosotros somos bien arriesgados queremos llegar hasta el final. ¿Podemos? Claro, no hay problema pero obviamente como le digo nosotros siempre llegamos hasta este punto. Pero si ustedes pueden hacerlo yo les indico por dónde puede ser para que puedan llegar al punto final. Ya estamos ya cañón de los perdidos oficialmente. Estamos en el último agujero donde vamos a poder observar el ojo que vemos ahí. Esta es la parte final del cañón de los perdidos. Una hermosa vista mía pero que vemos mira. Wow. Vemos aquí toda la parte de lo que es los bordes de este cañón. paredes rocosas formadas hace millones de años se elevan hasta alcanzar alturas vertiginosas creando un espectáculo visual que deja sin aliento. En los bordes del cañón o en el desierto donde hemos pasado todo lo que es camino hacia el cañón nosotros vamos a poder observar una especie de línea en los bordes que quiere decir que el agua ha ido descendiendo el nivel poco a poco. Recuerden que les comenté que todo esto hace 39 millones de años ha sido fondo marino. Ok. Es por eso las líneas que puedes observar quiere decir un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Un aproximado te puede dar unos 100 años 20 años 50 años exactamente no lo sabemos. Solo de repente te podremos decir si puedes encontrar algunas especies de repente en un borde para poder especificar que pudo haber vida. Con su paisaje impresionante este es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la aventura.